¡Suscríbete al canal! Es un juego de ordenador bastante cartoon como lo podéis ver aquí y consiste en dos equipos que uno son los nazis y bueno el otro equipo que es mi equipo que no sé como se llaman creo que son comandos o algo así no sé comandantes o algo así que van contra los nazis vamos yo creo que serían más o menos los americanos me parece a mi bueno que bueno consiste en matar a gente como el Modern Warfare 3 luego hay varios distintos tipos de modos luego por equipos conseguir la bandera que es este modo que es conseguir 3 banderas del otro equipo en 10 minutos no sé si gano en este gameplay pero creo que sí bueno en este gameplay me hago 13 3 creo más o menos no 12 12 3 sí y bueno más bien os voy a hablar primero de bueno ahí me cargo a uno un poco choriciando y bueno voy a hablaros primero antes de todo más bien más de mi personaje y luego comentaré un poco de los demás personajes para ver si queréis que hagan otro gameplay con otros personajes bueno este personaje en sí es uno de los personajes más buenos para mí tiene el ataque número 3 es para quemar al enemigo no funciona con coches ni tanques ni nada solo funciona con enemigos normales ahí me cargo a uno y este es el ataque veis como le va quemando poco a poco ahí y bueno sirve también para cuando esos personajes que se vuelven invisibles y así sabes siempre donde están no porque ves que están quemándose ahí entonces dices vale está ahí eh esos son otros personajes que es otro como ese tienen francos no tienen francos se vuelven invisibles y tienen tienen poca vida y se vuelven invisibles eso ya lo he dicho no bueno tienen francos y un cuchillo eso ves ahí me mata con el cuchillo y se burla ahí eh ya me burlaré yo bastantes veces de personas que mato pero bueno volvamos a mi personaje eh el ataque número 4 es para revivirse bueno revivirse eh recuperar vida a él mismo y a sus compañeros que están en un radio de no sé cuánto bastante cerca de él no les recupera algo de vida yo no lo tengo muy al nivel muy alto pero no recupero mucho creo que 20 o así eh bueno ahí veis me burlo y me encuentro a otro y luego para mí me lo cargo no luego me encuentro otro ahí que es el mismo que mataba antes me lo cargo otra vez me lo cargo ahí bueno volvamos ese ataque luego el 5 el 5 lo he usado cuando me venía el tanque que es esa onda que como que habéis visto naranja más o menos eso exactamente o sea me viene de perlas cada vez eh eso sirve que cada cualquier cualquier cosa que esté alrededor mío va a volverse vamos va a echarse para va a ser impulsada por esa onda hacia afuera y no me va a dar sean granadas tanques coches eh o comandos o cualquier persona veis ahí uso el ataque de recuperar vida y este es como un blindaje que te va recuperando vida cada cada cierto tiempo bueno luego tengo ahí un lanzagranadas en el número 6 eh y en el número 7 tengo puedo lanzar 4 granadas a la vez no y bueno esos son todos los poderes tiene uno más que es que es sexto sentido que sirve para para como sabéis los comandos hace como varias ondas así veis ahí me vuelvo a burlar para que veáis que yo sí que me burlo eh no solo se burlan de mí no y sexto sentido sirve para cuando cualquier comando como ese se vuelva invisible tú lo usas y sabes dónde está porque te lo va indicando con una flechita roja ¿no? en algún que otro gameplay seguramente aparezca bueno ahí no me cargo a este tanque me mata de balcina mira ahí uso como veis es bastante útil y vale vamos a hablaros más bien de otros personajes como ya veis el comando las dos más las cosas más importantes son lo del franco el cuchillo y que se vuelve invisible sobre todo la invisibilidad yo para mí es lo más importante y luego tenemos a otro personaje que tiene un arma que tiene muchísimas balas muchísimas balas creo que ahí se me pasa uno por la derecha un comando que se vuelve invisible absolutamente pero bueno ahí me cargo a este que venía del avión ese ahí le quemo veis le va quitando seis cada vez y bueno el otro personaje es uno que tiene muchísimas balas suele tener un bazooka su arma con muchísimas balas y lanza barriles que explotan y quitan muchísima vida luego corre rapidísimo y que más así tiene una protección que es bastante buena y bueno para mí este y el comando son los mejores pelea a muerte ahí y como veréis hay cambio de arma porque porque se me habían acabado las balas de la otra eso es lo que quería comentaros también en este gameplay porque lo hago bastante veces en este gameplay tengo dos armas y bueno en casi todos lo tendré si uso este personaje tengo dos armas la K47 y la arma que te dan al principio no sé cómo se llama pero bueno cuando se me acaban las balas de una recargo ese arma y cojo la otra cuando se me acaban las balas de ese arma la que acabo de usar la recargo y cojo las balas de la otra ahí me mata una escopeta y bueno las escopetas son justo lo que debería estar en el lugar de mi otra arma de la arma secundaria en vez de tener dos armas de ametrallamiento tendría un arma normal de ametrallamiento con una escopeta pero yo prefiero tener dos armas porque la verdad es que me sale bastante ¿qué más? ¿qué más? bueno os quería comentar que estoy teniendo bastantes problemas para grabar minecraft estos días porque joder estoy grabando y el ordenador se me lajea muchísimo no sé qué voy a hacer si tenéis si tenéis sabéis cómo hacer para para grabar minecraft sin que os vaya lento pues la verdad es que se agradece que me lo digáis yo he intentado con varios programas he buscado tutoriales todo ahí no encontraba nada no sabía qué hacer me he encontrado un programa tampoco funciona he probado estaba jugando con mods solo sin grabar ni nada y ya me iba lento solo con mods con muchos eso sí con muchos mods los mods de la serie de global mods de gameplay por si la conocéis a uno también os quería comentar que que este hoy hoy mismo han puesto en mi canal una background que es el fondo de mi canal el fondo ahí le quemo y se vuelve invisible pero como está quemado sé dónde está por ahí se acaba lo del quemado y no sé dónde está ahí se tira un gilipollas y me lo cargo porque esto manco ves ahí se me acaban las balas y recargo cojo el otro y recargo y ahí muere el otro y muere este también y bueno el background lo tenéis ahí cuando haga el vídeo el chaval del background lo subiré aquí y os comento y os pasaré su link el link del chaval bueno ahí quedan 5 segundos os quería decir nada más que que gracias por seguirme si queréis más vídeos dadle a likes si queréis con otros personajes darle a likes comentad suscribiros favoritos y todo ese tema venga chavales nos vemos hasta la próxima